saludos mi gente de ml deporte señores yadier molina entró en furia al no ser finalista del guante de oro y dice que hay un complot en su contra en las grandes ligas señores reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo suscríbanse a nuestro canal youtube por favor compartan nuestros vídeos también denle like dejen sus comentarios señores ya entrando en los detalles pues yadier molina receptor de los cardenales de san luis pues criticó duramente el hecho de que no haya sido escogido como uno de los catchers finalistas para el guante de oro en la liga nacional y así es publicó un ácido mensaje en su cuenta de instagram y calificó la decisión de injusta señores el puertorriqueño tiene nueve guantes de oro en su carrera y está a uno de igualar la marca de johnny bench en el liderato de entre los catchers del viejo circuito digas en liga nacional el primero en todas las grandes ligas es iván rodríguez con 11 así es señores dice pues no sé si es que las grandes ligas o quien sea pero está claramente que no quieren que este boricua pues empate con el gran johnny bench en una y dice él que es una pena es una pena que lo juzguen por no apoyar a en nada a la liga y no ser el uno de ellos así es dice que fue parte de la propuesta de yadier molina según pues sus declaraciones los finalistas de guante de oro de este año no fueron votados por los managers y los coaches de cada equipo en las mayores así es bueno pues perdón el corrido le quise decir que fueron este año fueron votados por los managers y los coaches de las grandes ligas hago esa pequeña corrección ahí y bueno entrando en ese mismo orden del comentario entendemos que ciertamente pues yadier molina tiene muchos méritos muchos méritos para estar en pues en esa posición en esa actitud que él tiene aunque aunque podemos obviamente no retarle mérito a los otros que fueron escogidos entre ellos los finalistas realmente regularmente son tres en cada posición en este caso en este caso los finalistas de la liga nacional pues para catcher son el toque de los rojos de cincinnati wilson contreras de los chicagos cup jaco de stanley de los piratas de peaceburg y también ellos tienen muy buenos números o sea defensivamente acuérdense que estamos hablando del guante de oro esto solamente tiene que ver con la parte defensiva del juego más nada no tiene que ver con ofensiva no tiene que ver con promedio nada guante de oro significa defensivamente hablando y otro otro que está muy 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 molesto es michael brackley de también está muy molesto por no ser escogido y también entendemos que él tiene mérito pero también a la vez entendemos que lo que han sido escogido pues también tienen sus méritos que es un poquito difícil porque como hemos dicho anteriormente la lista solamente abarca tres por posición señores gracias una vez más por estar con nosotros dios les bendiga un fuerte abrazo